samir y que estabas haciendo samir quien te puchó la bicicleta y que le dijiste mirala ya sabes oila no la grave después de lo que le dijiste y te fuimos a rescatar va a venir enojado y solo por eso mire nos acaba de robar los dos centros tuve que ir yo a rescatar a samir después que se puso a hablar de mí me toca rescatarlo samir comportarte y que le dijiste hay riña y que hacía en esa casa miren hombre maria chichuy hemos ido a rescatar a samir ahorita hemos ido más de de cinco hombres mentira lo juega viejo y yo pero estaba cerrada la mujer hermano estaba cerrada ay dios mío marita ya te venía y que gran onda la que anda y aquel día le tiraba piedra de allá para estar con la onda y la llega fuimos a rescatar al popular david samir lo fuimos a rescatar con david qué relajo samir y ahora cómo le vas a entregar esas bicicletas no, trajimos los centros si se los había quitado no se los quería dar si ahí lo tenía ahí lo tenía no pero yo vi la piedra no es muy grande ve la piedra es grande esa onda no tira bien y por qué pelea con usted maria dice que ahora yo soy creída porque tengo la casa y yo nunca me he llevado con ella ay creída así me dice va kevin y a éste me lo trato horrible a quién a mí a vos también david si era cuando yo me pongo a llamar le dice que lo va a matar que este que los otros vieras a vieja o sea que el día vino con la colima hasta ahí y le pico todos los tubos a mí ajá pico que no le pega una revolcada usted para que a mí me da lástima porque dije que si uno le enoja cae dura no para que la respete yo ahí le hago estos burros y viene aquí hay que doblarla de una pedrada porque agarre un par y le pegue un par de paladas si que lo trate a uno pues no es nada pero ya que lo quiera joder no es porque es un peligro ahí tenía encerrado al niño tuvimos que ir en son de paz ella me tiene un poquito de miedo a mí me dio un poquito de miedo o respeto no sé pero yo le dije entregarme los centros por favor y ahí está llorando miren lo ven lo dejó llorando maría chichu y a samir ¿qué le hiciste? él dice que no le hizo nada es que mire desde que la dejó marito está así ayer jueva que yo le dije antier toda la cuadra anduvo peleando con toda la gente pobrecita mire y antier también que estaba lavando y después yo escuché que estaba legando insultando le dije unas grandes palabras a mi mami y sin hacerle y ni volteaba a ver a ella ni la volteaba a ver pobrecita es que ella padece de sus facultades mentales si yo por ahí le digo otro burro a ustedes dejenlo no le hagan caso nosotros no le dijimos nada y ahora si viene aquí hay ahí si ya otro gallo hay que actuar uno porque tampoco dejarme que me mate a un burro no va a ganar no 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 se puede hay tenía una piedra y David tenía un miedo también tenía una cuerda piedra si aquel día los agarró a pedrada decía ella que los tiraba de pie no tira no tira largo oiga la va alegando está revuélta mire oiga la oiga está peleando con aquella de arriba con Gilman con quien pelea ahora con Gilman con todo es que esto pelea allá está peleando con de nada a ver ah si se mira ahí está entre la allá está peleando ve que señora esa está peleando con Luis con Luis con Luis mira que Luis le decía María de los niños como como y quien es Luis mi sobrino ahí vive Luis si ah bueno con el que está peleando pero no salió no es tan valeroso porque no salió que sordes es dejo un rescate un SOS este güiro llorando ay no disculpe por lo que dije pero rescate me diría oiga está rojito con más apare mírenlo está rojito si esa vieja lo agarra afuera lo mata si hombre y yo a usted lo mande a hacerme un mandado y mire para donde se me fue después lo voy a sopar yo y agarra que lo manda a traer no 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 Mario no se me habló si esperes que vos no le ibas a haber mandado a Mario y no que a mí no mira José a ver donde anda solito ah José es el niño que fue por abajo iba para abajo con Ledi solo se fueron con Ledi se agarraron con un mango iban no pues si ellos son y que iban a comprar yo les pregunté iban a comprar unas cosas un hace algo así me dijo no es un litro de leche oh y eso me dijo Ledi ahorita que lo mire y el Samir no el niño como se llama Josécito Josécito tenga cuidado usted que no vaya para allá dale Mario soy loca y como como van a lidiar con ella no se han reunido entre todos porque en realidad en realidad es un problema y una amenaza mire a la vecina de acá con el machete le partió los tubos del motor los tubos del motor y se los llevó se los llevó y es que ahorita yo no se que le pasa por eso por eso es que la gente le roba las cosas no las quieren será la calor o será que le hace falta a Marito no sé es lo de Marito Marito la controlaba yo ahí y Marito va para Estados Unidos imagina avísame enloquecer más para ver que ir a amarrarle entre un montón de vecinas Marito Marito está igual a Michelle haciendo viaje para Estados Unidos con 500 pesos pues tú ya ya llegó entonces no le ha dicho a Michelle que se calme ya día ayer te pasé mirándola ahí porque no va tiene atoradas a manzana en la garganta es por la J no es que no puedo decir ella sí sabe porque no ella sí sabe bueno pero aconsejela que se quiere ir para Estados Unidos y que la llevan y que se va el otro día la estuve aconsejando no puede andar para arriba y para abajo con su niño ese vieja es peligroso con ese monte y con esa niñar de cien a cien y ha escuchado usted de alguien que se la quiera llevar es que hay hombres que di son pero ahí es uno y le sigue la se acuerda que a veces usted va que salió guaya a mí cuántos no me decían que para El Salvador que para Guatemala que para y allá estando allá lo bloqueé mejor botada pues sí la dejan botada le quitan a Kiliani sí y como y como le decían solo llévese a la niña y a Nicole estaba preocupado ese chele hasta rojito se había puesto solo la cabecita lanza 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 salve me quedaba ahí ahí si no ahí no hacía broma ni se reía pero imagina bien lo matas al señor y yo no me doy cuenta porque yo no lo hago en esa cuadra y que le dije que me dijo usted allá está Samir va sí porque mire el abisco y que le dije yo que le dije que lo iba a traer pues jote si como se llama él como se llama jote jote se llama josecito se llama ay lanza ay tío mario ayúdenme no nos quería a los centros y yo agarre los centros porque conseguir esos centros de bicicleta es difícil hay que ir hasta el centro va a volver a pasar por ahí está preocupado no le baja la presión todavía y ya lo tiene chequeado sí ya lo tiene chequeado a él a él a todos porque es un chelito yo no sé qué le dices a mí me confundió con Kevin porque yo no sé qué le dijo aquel día ¿quién es Kevin? él ah por vos pagó Javier entonces ¿qué le dijiste vos? ¿qué le dijiste? no es que ella te dijo aquel día solo que no te mire no te mato pero por qué me confundió conmigo a los dos y con los dos antes me escuchaste como no te diga vos ahí si estos cuirros fueran malvados a la señora la agarran a todos los días pero no yo les digo a ellos que nos enfrentan con ella porque ella no es normal estos hipotes son bien juiciosos mire si fueran los hipotes de allá de Chocaprieto donde yo vivía ay ya lo hubieran ya lo hubieran sacado de quicio a la señora no le para el susto a Samir ve Samir vas a volver a pasar por ahí estás curado y como le vas a echar aire a bicicleta adentro como le van a echar aire ahí está estaba preocupado rescatenme de este secuestro es que está de moda el secuestro lo tenía secuestrado María de Choque ay Samir ay Samir nos vamos a ver te vas a portar bien vaya pues gracias 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 gracias